Este día Oye, se acaba de firmar un convenio muy importante entre la Fundación Somos Tabasco y también la Clínica Galenos, su rol acá como médico cirujano y en este tema de las cirugías de tórax y de corazón, cuéntenos qué podrá la ciudadanía disfrutar de todos esos beneficios en este convenio. Claro, la intención de colaborar literalmente es poner un granito de arena para todo el trabajo arduo que se está haciendo a través de la asociación y obviamente de la clínica. Estamos nosotros en la mejor de las disponibilidades para ofrecer desde consultas hasta efectivamente manejos quirúrgicos dentro de lo posible, con algunas características muy especiales. Lo que podamos resolver aquí, estamos en esa disposición de hacerla. Finalmente, es importante el hecho de tener este convenio en el cual vamos a colaborar con un grupo de personas muy entusiastas que tiene obviamente valores morales muy importantes. Es verdad que tenemos prioridades, como es esto, buscar la salud de los tabasqueños. Entonces, siempre es muy gratificante, es un honor poder ser partícipe del grupo que podremos ofrecer en algún momento la atención a los pacientes. Y es que es algo bastante preocupante cuando escuchamos que algún familiar o incluso de manera personal tenemos algún padecimiento del corazón que ocupe la palabra corazón y cirugía en un mismo enunciado preocupa. Yo creo que ahí es importante la labor que están ustedes realizando. ¿Cuál sería la manera de que la gente se puede contactar con ustedes, comunicarse con ustedes? ¿Cuáles son esos primeros padecimientos que puede uno llegar a tener para preocuparse si estamos mal del corazón? Bueno, finalmente, el cuadro clínico muchas veces ya hay pacientes con antecedentes importantes, diabetes, hipertensión y básicamente cualquier anomalía patológica que haga sospechar de una consideración de esta índole, pues efectivamente lo ideal es ir con un médico especialista para atender, hacer una evaluación integral, definir cuál es el diagnóstico y ofertar el tratamiento oportuno. ¿Usted se encuentra qué días aquí en la clínica Galenus o dónde lo contactamos? ¿Algún teléfono, redes sociales que desee compartir con el teleauditorio? Claro, sin no haber dudas, ¿verdad? Vamos a estar en contacto a través de la asociación, a través de la clínica y bueno, pues estamos a las órdenes. Muchas gracias. El doctor, el cirujano José Amado Hernández Carrillo, que nos da esta entrevista, el cirujano especialista en cirugías de corazón y de tórax. Algo muy importante, ya saben sus datos, trabaja también de la mano con la Fundación Somos Tabasco y lo importante es que usted ahí en casita tiene médicos especialistas muy humanos que se preocupan para que usted salga adelante de cualquier problema clínico por ahí preocupante que tenga. Nosotros continuamos con más las imágenes de Ángel Canul, la producción de Doño Celedón, informando para este día, Damián Carvalho.